Vamos a dar gracias a la clausura de este evento, a cada una de ustedes les agradezco por haber venido a participar con nosotros, para eso son las masterclass, para que ustedes puedan evaluarse, puedan verificar eso en lo que el estándar nos está solicitando. Esta masterclass, silencio y precisión, impartida por la maestra Karen Pacheco, si puede pasar maestra Karen Pacheco por favor, tenemos aquí a lo que es el director de lo que es el centro evaluador SECANAC, también quiero darle gracias a él, muchas gracias porque nos da la oportunidad, SECANAC es un centro evaluador donde a tus 45 días de haber hecho tu evaluación como maquillador profesional, te llega tu documento. Yo quiero darle las gracias a cada una de ustedes, maestro quiere decir algo. Somos una de las empresas más confiables a nivel país, en 20 días a llegan su documento. Pues confíen en nosotros, lléguense a llevar, no nos vamos a dejar solas, tenemos un gran equipo de trabajo, nos interesa en estándares de competencia y nos dan el acceso, abrimos con ustedes, los llevaremos de la mano a alcanzar el éxito. Acuérdense como decía la maestra Rosario Sarte, el estándar, el certificado, le abre una puerta de mala confianza. Tendrán que demostrar ustedes que realmente son confiables, no lo dudo, así es, pero en el certificado es una gran puerta que a ustedes les abre un espacio hacia sus áreas laborales. Aquí tenemos también a Jessy Perman, que también de una u otra manera le ha abierto las puertas en varios lugares, a la maestra Rosario Sarte Maldonado, que también le ha abierto las puertas en grandes empresas. Gracias también a la maestra Blanca, que el GOP también ha sido parte de nosotros, que también nos ha apoyado en abrirnos nuestras puertas. Así como a Karen Pacheco, que la tenemos también hoy día con nosotros. Quiero mencionar a otras personas, también a Carla Moreno de San Andrés, al maestro Tony Corzo también, que está con nosotros como parte de los evaluadores. Tenemos también aquí a José Luis Amaya Chículi, que está sentado ahí atrás, que es parte también de nuestros evaluadores. Y bueno, a todos, muchas gracias por estar con nosotros. Y quiero que la maestra Karen, darle unas palabras a sus alumnas. Pues muchísimas gracias por venir y capacitarse con Secanac, conmigo, con Rosario Sarte. La verdad es que es una capacitación que en este caso a mí me hace salir un poco de mi zona de confort. Y eso es parte del camino al éxito, que no te quedes estancada haciendo las mismas cosas. Esta capacitación para mí es algo importante porque es el inicio de formar nuevos caminos en personas que están queriendo encontrar o queriendo llegar al éxito. Es muy importante, si tú tienes alguna carrera, en este caso todas nos vamos en el mismo camino del maquillaje, pero en cualquier otra profesión, el certificante es muy importante porque es darle valor a tu profesión. Sí, en el caso del maquillaje a veces es una profesión que no es valorada como debería de ser y nosotras tenemos el derecho y también la obligación de hacerlo valer justamente certificando nuestros conocimientos y nuestras habilidades. Por respeto a nuestra profesión, nuestro tiempo, nuestra impresión y también a nuestras clientas y por qué no también alumnas. Bueno, pues vamos por capturada esa Mace Class y muchas gracias. Gracias. Gracias por estar aquí. Y yo a la maestra Victoria, que también ha sido parte, pase para acá en frente, maestra, porque también ella de una u otra manera está contribuyendo a ustedes como, ahora sí, como damas de alto deseo genio y de altos valores. Y les dieron nada más unas pequeñas palabras a la maestra. Bueno, espero que no sean ni pequeñas. Mucho gusto, buenas tardes. Me es muy grato el día de hoy estar con ustedes y de nuestra parte, en la asociación que yo represento, afortunadamente en esa participación que se nos da a la mujer en algunos escenarios, aquí observo que pues estamos bien esconderados. Y de verdad, primero felicito al equipo organizador, porque hacer este tipo de acciones impulsa la participación y desarrollo de la mujer en muchos de nuestros aspectos de la vida, como mujeres, como mamás de casa, como parejas, como mamás, etc. Pero de estar aquí hoy con ustedes, que muestran interés, expectativa, desarrollo personal, desarrollo humano, desarrollo profesional, que es a donde nosotros apuntamos y dirigimos algunas pequeñas acciones y contribuimos con amigos, con este grupo de amigos. Y también, pues nos encanta este tema de la capacitación, claro, aquí es muy técnico, muy profesional, que estoy aprendiendo de ver, que no es mi tema. Pero pues a nosotros también en este cuadernillo lo traje así como muestra que dice, empoderamiento de la mujer. Y es a través de este tipo de cursos que muy gratamente acabo de observar con la maestra Karen Pacheco aquí, pues podemos crecer con mujeres. Así que ustedes están haciendo hoy una muy grata versión de cada una de ustedes. Creo que nos dibujamos a cada instante, nos perfilamos y de esta manera podemos crecer y empoderar. Aquí dice la Carta de los Derechos Humanos y de las Mujeres dentro del marco de las Naciones Unidas, que las autoridades, las agrupaciones y cualquier institución que capacite y dirija hacia la mujer la instrucción, la capacitación. Está contribuyendo a ese desarrollo. Entonces yo creo que ustedes van a ser gratamente preparadas y a preparar, no nada más en la atención hacia sus colaboradoras, en la atención a las clientes. Porque si vamos bien armadas por dentro y bien armadas por fuera, porque a mí ya casi me tocó aprender a maestra. Yo creo que podemos caminar por el mundo bien armadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahora estamos con Karen Pacheco, una de las maquillistas en esta Masterclass que se dio a cabo aquí en el Hotel Diligencias. Y bueno, con la modelo que también, ¿cuál es el nombre de la modelo? Alexa García. Alexa. Bueno, cuéntanos un poquito más sobre ti, sobre todo, y sobre el trabajo que realizaste y lo que pasó el día de hoy aquí en esta Masterclass. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Mi nombre es Karen Pacheco, tengo 25 años de edad. Soy maquilladora profesional e instructora certificada en el estándar 217 por conocer. El día de hoy estuvimos llevando a cabo una Masterclass muy importante para las chicas que están interesadas en también certificar sus habilidades y sus conocimientos. Pero en otro estándar, en el estándar 859, que es diseño de maquillaje profesional, y estuvimos llevando a cabo varias técnicas que el estándar te pide para poder certificarte y declararte competente en el área. En este caso, este fue uno de los maquillajes que realizamos, que es una aplicación de base tridimensional con un look en ojos que se llama análogo, ¿sí? Con un poquito de profundidad. Estuvo muy padre la clase demostrativa. Las chicas, pues obviamente, ya todo lo que estuvimos viendo lo saben. Es más que nada para que rectifiquen. Se lleven, obviamente, despejadas sus dudas y vayan más a lo seguro, en este caso, para la certificación 859. ¿Y tú cómo te sentiste? Muy feliz de estar aquí, de que maquillara Karen. La verdad era algo que siempre soñé. Y los productos están muy, muy padres. ¿También estudias? Sí, soy estilista profesional. Ok. Bueno, y pues te quedas con una hermosísima experiencia y ya estás certificada. No, por eso vamos. Ah, bueno. Eso está, excelente. Y bueno, hoy contamos con la presencia de la marca de GOG. GOG, ¿verdad? ¿Tu marca? Claro que sí. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Blanca Ley. Soy gerente de GOG, Ciclusal Plaza Las Américas. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Les comento un poquito de la marca. La línea es mexicana. Viene de Guadalajara. Tenemos más de 10 años en el mercado. Nada más que no muchas clientes los conocen, ¿sí? Como se pudieron dar cuenta, los maquillajes dan un acabado muy natural. Está muy padre la marca. Yo les invito de verdad que nos visiten y que conozcan más que nada la marca. Nos den la oportunidad de más que nada pues darles a conocer el producto, de que conozcan texturas. Y pues qué mejor que de la mano de Karen. ¿Cuáles son los productos que manejas? Desde base, rubor, veo que pestañas. ¿Qué es lo que más vendes? ¿Y qué es lo que más recomiendas? Como puedes ver, es primordial más que nada lo que es el cuidado de la piel. Manejamos desde desmaquillantes, preparadores de piel, primers, bases de maquillajes con diferentes coberturas y acabados. Tenemos lo que son geles de cejas, brochas, todo lo que tenga que ver con accesorios, labiales en diferentes texturas, tanto mates como hidratantes, paletas de maquillaje, de iluminadores, contornos. O sea, puedes encontrar alta gama en productos y variedad. Sobre todo que nuestros productos son muy versátiles, los puedes utilizar de diferentes maneras y darle diferentes usos. Bueno, pues ya lo saben, entonces vamos a tratar de conocer un poquito más de esos productos después. Yo creo que luego nos vamos a dar una vuelta por la tienda. Y bueno, voy a invitar a una de las alumnas que estuvo hoy en la Masterclass para conocer un poquito más desde su punto de vista cómo se ha sentido en esta Masterclass. ¿Cuál es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jenny Irene. Vengo de Jalapa. De Jalapa. Cuéntame, ¿cómo te enteraste principalmente de esta Masterclass? Bueno, llevo conociendo a Karen desde hace un buen rato. La verdad se me hace una persona con una calidez súper humana donde te puede explicar y puedes aprender. Entonces, en base a lo que ella viene trabajando, ahora que ya está certificada, la venimos siguiendo y queremos también certificarnos nosotros. Pues más que nada, principalmente venimos aquí a la SECANAP para que nosotros podamos tener esos conocimientos súper profundos para poder pasar la certificación. La verdad es muy buena. Es muy buena más que nada porque no vas a llegar como que a experiencias de qué va a pasar en tu certificación. Entonces, aquí te están apoyando para que vayas con los cimientos bien fuertes para poder darle con todo a esa certificación. Bueno, y también estamos con Lorena Domínguez. ¿De dónde eres? De aquí, de Boca del Río Veracruz. Boca del Río Veracruz. Ella también fue alumna aquí en la Masterclass. Y cuéntame un poquito de la experiencia que viste hoy también. Muy buena, de mucho conocimiento y la verdad muy enriquecedora. También apunta a certificarte. Sí, sí, eso es muy importante porque tenemos como que invertir en nosotras y nunca detenernos en el conocimiento. Y sobre todo con la finalidad de extenderlo a más chicas, a más personas que puedan también ser parte de esto porque nos ayuda a todas en todos los aspectos. ¿Habías asistido anteriormente a alguna Master? Sí, pero pues bueno, siempre es la primera que es con el fin de la certificación. Excelente. Y bueno, pues esperamos pronto la certificación y ya sabemos de tu trabajo. Ya iremos a conocerlo también, a llevar las cámaras para conocer también el trabajo de cada una de las alumnas que el día de hoy vienen a una Master, pero con el fin de la certificación. Eso es muy importante, ya como lo habían comentado anteriormente los maestros, hacer valorar tu trabajo, ¿no? Mucha suerte y vamos a seguir con un poquito más. Hola amigos de la sabrosita Radio Veracruz. Es un placer nuevamente estar con todos ustedes y hoy me encuentro con la maestra Rosario Zárate y el químico Cuerdos Iván Mateo. Y hoy estamos en una Master Class. Coméntenme un poquito más a detalle sobre esta Master. Claro que sí. Hola, ¿cómo están? Bueno, miren, les comparto. Hoy tenemos una Master Class, se llama Silencio y Precisión del estándar 0859. Si tú eres maquilladora en nivel inicial, intermedio, avanzado, este es un parteaguas porque aquí vas a hacer un simulacro de lo que es una certificación. Estaremos bajo en silencio y precisión. ¿Por qué? Porque simplemente vas a ver las técnicas de las cuales ya a lo mejor ya te las tienes, ya las trabajas, pero simplemente darte este empujoncito y ver la manera de que puedes lograr la certificación. Las personas que entren a lo que es la Master Class van a tener grandes beneficios. Tendrán hasta un 60% de descuento en lo que es la certificación del estándar 0859. Tendrán clase, una clase gratis totalmente de 8 horas de aerógrafo porque te la está pidiendo el estándar. Y vamos a tener las personas que no tienen nada de conocimiento de lo que es maquillaje, vamos a tener diplomados con valores que puedan ustedes lograrlos. Tenemos un 50% de descuento las personas que entren a lo que es las Master Class. Tienen beneficios de todos lados. Si unas personas vienen de almor de fuera y no pasan a nuestra Master Class, están más o menos en 16 mil pesos lo que es la certificación. Los diplomados están en 6 mil pesos y aquí van a tener un 60% de descuento. ¿Por qué? Porque ya hay gente que ya sabe, ya tiene el conocimiento. Simplemente pues nosotros estamos en una campaña que se llama Dale Valor a tu Conocimiento, Certificate. Y es parte de, también te quiero compartir algo, que el próximo 25 de julio estaremos en lo que es en el Hotel Villa Florida, en nuestra Expo Congreso Nacional de Instructores Certificados. Ahí si tú también quieres darte ese paso porque das algún curso, alguna capacitación de cualquier área, no solamente de maquillaje, de cualquier área, SECANAC, Centro de Capacitación Rosario Zarate, estamos para apoyar ahorita con esta campaña. El costo es de mil cuatrocientos pesos y pues vamos a extenderlo hasta lo que es todo el mes de junio para poder apoyarte. Vas a tener tu espacio de stand, vas a tener dos días de formación de instructores y vas a tener un descuento especial del 10% para que logres tu certificación como instructor certificado ante la CEP Conocer, como ven. Perfecto. Y si están fuera y no pueden viajar, ¿hay manera de hacerlo virtualmente? De este caso, ahorita sí se está pidiendo que sea presencial lo que es la Masterclass, definitivamente porque se maneja mucho conocimiento y necesitan ver definitivamente y sacar de dudas muchas preguntas que ellas tienen y aquí estamos en vivo. Quedan cordialmente invitados y por favor, todavía puedes alcanzar esta promoción que nos comenta la maestra Rosario Zarate que se extendió todo el mes de junio. Ahí los esperamos, no falten. Bueno, pues los vamos a dejar con las siguientes imágenes para que ustedes conozcan un poquito más de esta Masterclass. Muchísimas gracias, yo soy Joana Lisbeth Gómez, la Venus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!